El sol nasce en el, pero no tuve nada más Que la imperme un amor, no tuve nada más Que la imperme un amor, que el poder no viviente Cuando se pueda salvar, no te necesito ganar Que la imperme un amor, no tuve nada más Que la imperme un amor, que la imperme un amor ¡Gracias! 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 ... Calumena Pasión Calumena De amor Por vos os dejo mi vida Zapato de la avenida Beste de Carlos para vos Calumena Pasión Calumena De amor Por vos os dejo mi vida Somando en la avenida, el Señor es para vos Y así, desde todo, siempre va a ser fiel La humanidad, el ave ven y vuelve a renacer Nuestra ciencia, no es la realidad Y en otra, la felicidad, ilimitada en la realidad La ruta, el ave ven y volví a renacer La realidad, yo nací en Carucho y vivo el carnaval Cuando mi batería empieza a zampar Yo nací en Carucho y vivo el carnaval Cuando la avenida saca un vera Yo nací en Carucho y vivo el carnaval Cuando mi batería empieza a zampar Yo nací en Carucho y vivo el carnaval Cuando me la venía a sacar un verano Tu ajeno a ser un buen avión Entre los dos el perdugo Castigo de nosotros mismo El vencido a la humanidad En el mar se duró y fue la humanidad Llega mi dolor y nada de amigas Es la igualdad de un verano y destrucción Una vez son dos No llanto el ser con su poder Campa la fuerza realeza Es la que se crea Voy a dar todo la realidad Que la agua hoy nacerá La religiosa verdad Y volar a la humanidad Este ser del cielo caldo Que no es el reino No llanto el ser con su poder No llanto el ser con su poder No llanto el ser con su poder La luna de la paz La luna de la paz La luna de la paz No llanto el ser con su poder No llanto el ser con su poder Mi vida estaba en la avenida En sin cantos a la voz Y así Y así Siempre hay como una Siempre hay sin querer La humanidad Y la vez de yo Ya puede nacer Nuestra excelencia Que la agua hoy nacerá Que la agua hoy nacerá Que la agua hoy nacerá Y así Y así El amor Y así Que la agua hoy nacerá No llanto el ser con su poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!